boss Buenas noches a grabar con todas Me tienen muchísimas gracias por haberme acompañado digamos, jugó al fútbol juntos gran lateral derecho David Con los grandes alquileres. Es una buena duda, ¿no? Bueno, yo creo. Pero lo pasamos muy bien. Creo que ha sido la mejor duda contra el fútbol que canta. Puede ser. Habrá que pedir la opinión a la gente. Pero sinceramente, le mando a tu feliz de que estés aquí conmigo, que es tu público. Este es tu público. Este es mi país. Por lo tanto que tiene el estudiante. Por lo argentino estoy agradeciendo que vengas a visitarnos. Te admiro también. Te admiro. Te admiro. Te admiro. Y mira, a lo largo de mi carrera, esta canción siempre la he compartido con mi gente. Cantando. Para mi amor de contigo. ¿Vale? Placer. ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! No han podido olvidar, corazón, aquelos dos, mis tres, soñadores que yo amé. ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! ¡Vamos, macho! Y mola, queremos, macho! Toda vez en was means ya se fue tal vez usted ha dicho dígale que yo seré en la hora que yo nunca la oiré mi vida es un deseo y bueno llorarse dígale que solo de una manera cuando lo respira en mi vida en las estrellas ya no estoy en la época de los cronos y soy maíz no se adoro me refreio por favor ligare a usted en las estrellas en las estrellas en las estrellas la gloria de besos y entre mil cañillas la llevaba la locura y ahora estoy aquí y ahora estoy aquí que yo siempre la aboré y que nunca la olvidé que mi vida es un acertón, pero yo no sé, la realidad es un sol. No puedo respirar, en unas estrellas del sol me calentan, pero yo no sé, la verdad es un sol, la verdad es un sol, la verdad es un sol. Por favor, fíjate. La verdad es un sol, la verdad es un sol. La verdad es un sol, la verdad es un sol. La verdad es un sol, la verdad es un sol. La verdad es un sol. La verdad es un sol, la verdad es un sol. La verdad es un sol. La verdad es un sol. La verdad es un sol.